Muy buenos días, señora alcaldesa Carolina Monserrato A. Morales, Roberto Novoa desde Buenos Aires, la saluda. ¿Cómo está usted? Hola, muy bien. Muchas gracias. Bueno, hemos estado toda la mañana tratando de localizarla porque entendemos importante este congreso que se está desarrollando en su ciudad, que tiene que ver con pensar la ciudad, pero dándole una gran participación a la mujer. ¿Cómo lo valora usted la Organización de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y qué impacto espera en su sociedad? Bueno, en efecto, esta temática es muy relevante. Nosotros en Latinoamérica vivimos 80% de nuestros ciudadanos en ciudades y todos sabemos que la mitad de la población somos mujeres. Entonces, el tema de esta cumbre es hablar cómo desde los municipios, desde el ámbito local, podemos hacer políticas para promover la igualdad de gentes y para promover los liderazgos de mujeres, para que se visibilice la puerta de las mujeres, se reconozca, para erradicar la violencia de género, que es un gran problema en todos nuestros países. Y la verdad es que en la cumbre hay una convocatoria muy impresionante. Tenemos 300 delegadas de Iberoamérica y 300 delegadas que vienen de Chile. Entre las delegadas hay alcaldesas, hay representantes de organismos internacionales, hay representantes de gobiernos, hay también concejalas, hay expertas y estudiosas, integrantes de organizaciones no gubernamentales, de universidades, entre ellas representantes muy importantes también de Argentina. Y lo que queremos es que, además de intercambiar, aprender unas de otras, sacar buenas ideas, terminar esta cumbre con una declaración que después también sea parte de los debates de Hábitat, que tiene su reunión más importante este año en la ciudad de Quito. Y queremos que en Hábitat el tema de la mujer tenga un rol muy importante y que estemos muy presentes, tengamos un rol protagónico en esta instancia, que es el Organismo de Naciones Unidas, que se dedica a los temas del urbanismo y de la ciudad. Bueno, usted sabe que como miembro fundador casi de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, yo tendría que estar ahí, pero estamos en pleno verano. Este es un lugar turístico, Mar de Ajó, sobre la costa atlántica, así que eso me lo impide. Alcaldesa, ¿a usted no le ha ido mal? Porque usted ha empezado a trabajar ya en el gobierno de Ricardo Lagos, ha tenido funciones importantísimas y además la ciudad de Santiago la ha honrado con la alcaldía. Digo, usted siendo mujer, ¿ha podido interactuar en la política usted latinoamericana, chilena? ¿Estamos hablando de temas concretos? ¿Estamos hablando de un sector de la población femenina de nuestras sociedades? ¿O estamos hablando en líneas generales de toda la sociedad, de todas las mujeres, tanto de los perfiles de dinero como de los sectores medios y bajos? A ver, estamos hablando de ambas cosas. En primer lugar, la agenda que tenemos en esta cumbre se refiere a cómo la mujer es parte de la vida de la ciudad y cómo la ciudad desarrolla políticas que sean efectivas para hacerse cargo de sus realidades. Para una mujer, desenvolverse en la ciudad es distinto que para un hombre. Ya caminar en la calle es distinto. La relación con los servicios de salud, las necesidades que las mujeres tienen en torno a ellos es diferente. La inserción en el mundo del trabajo, la necesidad de compatibilizar el desarrollo laboral con las dimensiones del cuidado de los niños, que en nuestras sociedades todavía siguen entregados fundamentalmente a las mujeres y eso tensiona fuertemente a las personas, no les dan las horas del día a las mujeres para hacer todo lo que deben hacer. Las temáticas de la violencia de género que son enormes en nuestras sociedades o también de la seguridad en un sentido amplio que para la mujer la sensación de temor, la sensación de que hay espacios y horarios que le son adversos en la vida de la ciudad y en sus barrios es una experiencia normal, común en nuestro mundo iberoamericano. Entonces, una primera discusión es cómo hacemos para que la política municipal le dé respuesta a las mujeres, le dé soluciones. Se piense también desde las mujeres, porque como históricamente los que han estado tomando decisiones han sido hombres y no mujeres, muchas veces esta mirada no ha estado suficientemente incorporada. Y la segunda parte de la discusión es la que usted mencionaba y se refiere a cómo darle más representación a la mujer en la toma de decisiones, cómo hacemos políticas para que tengamos más alcaldesas, más concejalas, para que las líderes mujeres puedan sacar adelante también el desarrollo de su liderazgo sin tantos obstáculos. Y la verdad es que en nuestro continente y en Iberoamérica en general aquí todavía tenemos un abismo por delante, a pesar de que tenemos tantos logros, nosotros hemos tenido mujer presidenta, ustedes también han tenido en Argentina, pero uno empieza a examinar la realidad social y se encuentra con que las empresas son dirigidas todas por los hombres. En el Parlamento, al menos en Chile, la representación de las mujeres es muy minoritaria, en los municipios también lo es. En el ámbito social, por ejemplo, vemos que la mayoría de las líderes de base son mujeres, pero cuando esas organizaciones de base empiezan a generar instancias de representación con más poder, con más visibilidad, bueno, esos roles los van asumiendo hombres en lugar de mujeres. Entonces, vamos a discutir también esta segunda agenda, cómo la mujer desde el ámbito local también se empodera y los liderazgos femeninos son valorados y se les abren perspectivas para desarrollarse. Una última consulta, agradeciéndole que nos haya atendido y sabiendo que cuenta con muy poquitito tiempo. Hoy en la Argentina hay un nuevo gobierno, una demanda central pasa por la economía, pero uno de los serios problemas que tenemos de demanda pública tiene que ver con la inseguridad. He leído algunos editoriales, algunos colegas periodistas de Santiago, y parece ser que ustedes ese problema en particular lo tienen resuelto, han transformado a Santiago en una sociedad que interactúa en lo económico, donde aparentemente la gente no tiene problemas de seguridad. ¿Cuál es la demanda que usted como alcaldesa recibe hoy de la sociedad de Santiago de Chile? A ver, la verdad es que es bastante paradojal ver la temática de la seguridad en nuestro país, porque cuando se ven las estadísticas y los datos, Chile es un país, en términos comparativos, bastante más seguro y menos violento que otros países de la región. Tenemos un bajo índice de homicidios, tenemos un índice de delitos que ha tendido a decrecer en los últimos años. Sin embargo, la sociedad chilena es una sociedad muy preocupada por la seguridad, es una sociedad que tiene mucho temor a la delincuencia y que se siente permanentemente muy amenazada, a pesar de que los indicadores no son malos. Y eso se debe, creo yo, a que hay cierto tipo de delitos, que son los delitos contra la propiedad, donde las acciones violentas se han implementado. A pesar de que los delitos en términos globales no han aumentado, los delitos violentos contra la propiedad han tenido un recrudecimiento y la sociedad chilena tiene poca tolerancia con ese tipo de violencia. Le tiene temor, le tiene rechazo y no quiere acostumbrarse a ella. Y por eso la sociedad es muy demandante, porque tengamos más efectividad en las políticas de seguridad. Y esto nos cae muy fuertemente a los municipios, porque yo soy de las convencidas que la seguridad no se logra simplemente con acciones policiales, se logra especialmente mejorando el uso del espacio público por parte de los ciudadanos, generando lugares que no faciliten la acción delictual, haciendo que las personas tengan relación en su barrio con sus vecinos, se apoyen mutuamente, tengan redes de respaldo para actuar cuando se sienten inseguras o enfrentan alguna situación de inseguridad. Y no diría en ningún caso que nosotros tenemos este tema resuelto. Para Chile es un enorme desafío y es de las materias que los chilenos más nos demandan. A pesar de que nuestros datos no lo muestren como un problema más grave o más severo que en otros países, es un tema de gran prioridad para todos los que tenemos roles de responsabilidad en municipios y también en el gobierno nacional. Sería injusto e ingrato de mi parte si yo no la comunicara de que acá en el Partido de la Costa, en Mar de Jomas, precisamente, hay una importantísima comunidad chilena que interactúa con nosotros desde hace muchos años y que estaban anunciados de que íbamos a hablar con usted. Así que le dejo el cierre mandándole un mensaje a todos esos chilenos que hoy están aquí en el Partido de la Costa. Encantadísima. Un cariño muy grande para toda la comunidad chilena allá en el Partido de la Costa. Aquí desde Santiago vamos a estar hablando de Iberoamérica, vamos a estar hablando de ustedes que viven en Argentina, vamos a estar hablando también de todos los latinoamericanos que migran de un país a otro. Somos un gran continente donde hay muchos flujos, muchos intercambios. Y ustedes como chilenos, aunque hoy día estén residiendo en otro país, queremos que siempre sientan que siguen siendo chilenos, que aquí hemos dado una gran batalla para que se les reconozcan sus derechos políticos a votar y que esperamos que ese vínculo con Chile no lo pierdan nunca, aunque su residencia esté hoy día en otro lugar y esté en un país hermano, querido, como es la Argentina. Ha sido usted muy amable en atendernos, alcaldesa. Que tenga buen día. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.